Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde continuamos explicando el proceso de desarrollo de software personal PSP 0.1. Vamos entonces a iniciar con esto y recordar que ya está la segunda parte de específicamente de lo que es este proceso. En los videos anteriores hemos ya especificado que lo que adicionamos en PSP 0.1 con respecto al PSP 0 son las líneas de código. Y un poco más general lo que estamos hablando ya es de el tamaño del producto que vamos a construir. Nos interesan mucho las líneas de código. Estas líneas de código que tiene el software que construimos no son únicas. Vamos a definir que existen diferentes clases de líneas de código. La primera de ellas es las líneas de código base. Es decir, si usted al comienzo del día o cuando comienza más bien el desarrollo ya tiene unas líneas base, pues a eso es a lo que me estoy refiriendo. Pero si el programa es nuevo, empieza desde cero, pues las líneas base van a ser cero. Cierto, entonces base se refiere a las líneas de código que usted ya tiene al momento de empezar a construir el software. ¿De dónde pueden venir? Por ejemplo, usted tenía la versión 1 de un programa y ya va a ser la versión 2 o de un método más bien. En la versión 2, pues estas líneas que ya venían de la versión 1 serían nuestras líneas base. Y vamos a trabajar en la versión 2, pues entonces ya tengo unas nuevas líneas que adicionaré. Pero esas que tengo, pues harán parte de las líneas base. Vuelvo y repito, si en el caso de que yo esté iniciando con un programa, pues entonces en ese caso las líneas base van a ser cero. Bueno, otras líneas son las líneas que han sido borradas de las líneas base. Si yo ya en esa segunda versión elimino alguna de las líneas, pues esas son las delete, las líneas eliminadas. Modify it, es decir, las líneas modificadas es de la línea base las que cambié. De nuevo, eso es solo con respecto a la línea base y también se pueden contar. Las líneas nuevas las vamos a llamar líneas adicionadas o added, que se adicionan a la base. Y reutilizadas son líneas que se utilizan de otros programas. Ojo, que puede haber una confusión entre las líneas base y las líneas reutilizadas. Las líneas base son las que, vuelvo al ejemplo de la versión que es muy buena, si tenía la versión 1, las que tenía allí cuando empecé la versión 2 son líneas base. Reutilizadas es que hay alguna porción de código que no estoy reutilizando como un componente, sino que estoy utilizando el código fuente y lo estoy básicamente copiando y pegando, pues esas son las reutilizadas. Aquí podemos ver gráficamente de qué se trata. Yo, el primer círculo, el círculo de la izquierda, corresponde con las líneas base. Entonces, si yo sobre esas líneas base, ¿qué puedo hacer? Puedo modificar, borrar algunas, que es lo que aparece en esta parte de acá, borrar algunas de acá, puedo modificar otras, es esta parte de acá, o puedo, perdón, estoy aquí un poco apretando, haciendo clic en un sitio donde no debo, o puedo dejar unas intactas. De este, miren, miren, miren el primer círculo. ¿Qué tendré entonces? Digamos que ese círculo de la izquierda sería mi versión 0. ¿Qué tengo en la versión 1, que sería este círculo? Pues, las líneas modificadas de la versión anterior. Las líneas que no modifiqué de la versión anterior, más las que adicioné, más las que reutilicé. Esas básicamente son las líneas que que estoy escribiendo. Además, es posible que cuando yo escribí el código, lo haya hecho pensando en que cierta porción de estas líneas de código que estoy adicionando, puedan ser reutilizadas en otros programas. Siendo un poquito más detallado en la explicación, tenemos las siguientes definiciones. El T es el tamaño total del programa. El tamaño total del programa que en líneas de código. B son las líneas de código base, las que ya tenía al momento de empezar a escribir mi programa. Las A son las que adicioné en total al programa. Y aquí ya vamos a llamar base A son las líneas que adicioné a la base. PA son las líneas adicionadas nuevas. M las líneas modificadas. Y vamos a tener una métrica que es bastante interesante, que es A y M, que son las adicionadas y modificadas. D de delete son las borradas o eliminadas. Y R son las reutilizadas. Entonces, detallemos un poco aquí más. ¿Qué es importante cuando usted, al final del día, ¿qué es importante? ¿Qué líneas de código usted adicionó o modificó? Si usted está modificando demasiado una línea, esa se contaría como línea adicionada. Pero es muy importante identificar cuáles líneas modifiqué y cuáles adicioné, porque eso le costó hasta un esfuerzo. Al igual que las líneas eliminadas, también le costó hasta un esfuerzo a hacerlas, ¿cierto? Para calcular al final el total de líneas que yo realmente definí y utilicé. Aquí podemos ver un poquito más en detalle las líneas adicionadas, son muy importantes al final del día. Las líneas base menos las modificadas serían esta parte del centro. Las líneas reutilizadas. ¿Por qué en la A aparece como un círculo pequeño aquí que dice New Reusable? Eso es porque es importante. Esas se refieren a las líneas de código nuevas que usted está adicionando cuando programa. Pero esas New Reusable son muy importantes porque cuando usted está programando para que el código que está programando sea reutilizable en un futuro, este es más complejo de hacer que aquel que usted no está haciendo pensando en que sea reutilizable, ¿cierto? Vuelvo y repito. Si usted creo, está programando y está programando pensando en que lo que está haciendo puede ser reutilizable al futuro, eso le va a costar más esfuerzo porque tiene que tener en cuenta más detalles, parámetros, ser un poquito más general, más estándar, etcétera, que si lo está haciendo solamente para el programa específico. Entonces, por eso es bueno detallar cuáles son esas para que usted después pueda evaluar que esas fueron un poco más complejas y posiblemente se demoró más tiempo desarrollándolas que las otras. No se preocupen mucho por esta cantidad de métricas. Es importante que las entiendan. Pero ya la operacionalización de estas métricas la lograremos hacer afortunadamente porque hay herramientas automáticas que me lo van a calcular. Pero no podemos perder de vista qué significa cada una de esas medidas que estamos haciendo. Y al final el total de métricas va a ser las adicionadas que es esta partecita de aquí más las líneas base menos las eliminadas que es esta parte de acá más las reutilizadas. Es decir, todo esto que está aquí es el total de líneas de código que tendrá mi programa y que es el dato interesante que me sirve para mi registro del proceso. Relacionémonos Relacionémoslo, perdón, con lo que decíamos en PSP0 que registramos el tiempo. Pero el tiempo solo en sí no es importante para planeación si no lo relacionamos con el tamaño porque no estoy relacionando el tiempo que me demoré para hacer algo de este tamaño que tiene mucho sentido común si lo piensas en un momento. Entonces, en PSP0.1 ya ¿qué teníamos de PSP0? Teníamos el tiempo y defectos y ahorita estamos adicionando el tamaño que es en líneas de código. En formularios vamos a cambiar un poco el Project Plan Summary porque aquí ya no solamente tendremos que estimar el tiempo sino que también habrán algunas estimaciones o algunos datos que tienen que ver con las medidas o el tamaño del proyecto. Además, adicionamos un nuevo formulario que es el PIP que me va a permitir a mí definir algunas intenciones de mejoramiento que tengo con respecto a mi proceso. Además, tendremos un estándar de codificación. en los scripts tenemos los de siempre el proceso el planning el de desarrollo y el post-morte. Ya en el próximo video veremos un poco esas etapas y cómo se hacen ya en la práctica en PSP0.1. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!